Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en términos del artículo 196 del reglamento. Adelante. ¿Alguien me puede auxiliar, por favor, para subir el pódium? Por favor, Servicios Parlamentarios, auxilia a la senadora. Gracias. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos Segunda, nos fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la minuta que contiene proyecto de decreto por el que este Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de junio de cada año como el Día Nacional de las MIPIMES mexicanas. El objeto de la minuta es establecer un Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas mexicanas en virtud de la importancia que éstas tienen para la economía del país, debido a su aportación en la producción y distribución de bienes y servicios. Asimismo, las comisiones dictaminadoras valoramos que dichos entes representan en promedio el 90 por ciento de las empresas del territorio nacional, aportando el 40 por ciento y hasta el 50 por ciento del Producto Interno Bruto de México, generando alrededor del 70 por ciento de empleo. Por otro lado, las comisiones dictaminadoras consideramos necesario mencionar que México es parte de la Agenda 2030 de la ONU o 2030, la cual fue establecida con la finalidad de impulsar el desarrollo sustentable, la erradicación de la pobreza y el aseguramiento de la prosperidad para todos, sin comprender recursos para generar o para generaciones futuras. A partir de dicha agenda, desde el 6 de abril de 2017 la ONU estableció como Día Internacional de las MIPIMES el 27 de junio de cada año. Tomando en consideración lo anterior, coincidimos que es importante homologar el Día Nacional de las MIPIMES con el Día Internacional de las PIMES. Por ello, se considera conveniente la aprobación de la presente minuta en sentido positivo para declarar el 27 de junio de cada año el Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas mexicanas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Analilia Rivera.